Hola, buenas. Ya hago otra vez un vídeo en español, pero es un vídeo importantísimo. O sea, conocí tantos mexicanos, los que no han visto series mexicanas. Pero hay tantas series lindas y buenas de México y tienen que verlas. Por eso estoy por acá haciendo este vídeo, para que ustedes vean estas series mexicanas. Porque sí valen la pena, hasta que yo como no mexicana las veo. Entonces voy a platicar con ustedes sobre series mexicanas y... Obviamente no puedo decir algo como Club de Cuervos, porque espero que ustedes lo conocen, ¿no? Vamos a empezar con la serie que mató a Sarah. El título ya nos dice más o menos de qué trata esta serie. Pero trata de mucho más. Trata de su carácter, qué pasó antes y por qué pasó todo eso. O sea, hay muchos secretos las que tienen que descubrir antes de entender qué pasó exactamente y por qué. Es que a mí me gustan mucho este tipo de series, en lo que tienes que pensar qué pasó, por qué pasó esto. ¿Esta persona es la víctima o el culpable? Es que a mí me gustan muchas series en las que tienes que descubrir muchos secretos. Y pensar a ti misma si te gusta esta persona, si tienes confianza en esta persona. A mí me gustan mucho este tipo de series. Y la segunda serie también es así. Se llama La Venganza de las Humanas. En esta serie hay cinco mujeres. Estas cinco mujeres van a conocerse y no tuvieron nada que ver con la otra. Pero tienen una marca de nacimiento muy parecida. Ahora es la pregunta por qué. ¿Qué pasó? ¿Tienen una conexión o no? Y lo que me gusta muchísimo es que grabaron el primer episodio en Cancún. Y podía reconocer una playa. Es una serie de mentiras, misterios, todo. ¿Y saben qué? Tengo una tercera recomendación para ustedes. De este tipo de serie. Se llama Control Z. Ay. Lo estaba leyendo en inglés. Control Z. Bueno, en mi cabeza es Control Z. En esta serie hay un hacker. Y este güey expone todos los secretos de la gente. O sea, de los estudiantes en la escuela. Y en otro lado hay esa chica a la que quiere saber quién es. Y está investigando quién hace todo eso. Tienes que descubrir muchísimas cosas. O sea, tienes que averiguar otra vez quién es el culpable. ¿Qué pasó? O qué onda con el pasado de todos esos personajes que vas a conocer. Las personas a las que parecen confiables. ¿Son confiables de verdad o no? No se preocupen, otras series me gustan también. Por ejemplo, Guerra de Vecinos. Esta serie se trata de dos familias. Las que viven en un barrio de alta clase. Una de esas familias ha ganado un boleto para eso. O sea, solamente ha ganado esta casa. Pero la verdad es que esta familia está pobre. Tienen ese contrato de que tienen que vivir al menos un año. Para ganar esta casa al 100%, o sea, para que esta casa sea su propiedad, tienen que vivir al menos un año en esta casa. Pero esta casa está carísima. Y no es tan fácil sobrevivir en esta casa. Especialmente porque los vecinos no... ¿No son buena onda? Especialmente porque los vecinos no parecen buena onda y no pueden aceptar de que una familia pobre vive en su barrio de clase alta, ¿no? Si quieren reírse es mi recomendación. Otra serie muy linda y chistosa se llama Madre Solo Hay Dos. En mis ojos es una serie llena de drama, pero en general es una serie muy linda y te llena tu corazón. A mí me gusta muchísimo esta serie. Esta serie se trata de dos mujeres, las que nacieron sus hijos y en este hospital han cambiado los hijos. Después de vivir un ratito con esos bebés se dieron cuenta de esto. Pero las mamás no sabían al 100% si quieren cambiar sus bebés otra vez. Ya tuvieron sentimientos y una conexión. Esta serie está llena de conflictos. En el punto de pobreza y riqueza. En el punto de educación de un niño. Pero también en el punto del modo de pensar y de la mentalidad. Es una serie muy linda. Una de mis series favoritas para siempre es Desenfrenadas. Tres mejores amigas se escapan a Oaxaca y tienen un viaje increíble lo que cambia completamente sus destinos y su vida. Lo que tengo que decir es una serie la que van a amar las mujeres más que los hombres porque los hombres tienen mala fama en esta serie. O sea, la verdad es que ni hay un hombre simpático en esta serie. Es una serie lo que trata de feminismo, de diferentes modos de pensar, de trabajo, de crisis en la vida personal. Y también trata de la pregunta ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Quién soy yo? Y a mí me gustan muchas de estas series en las que tienes que pensar muchísimo. O sea, investigar, preguntarte a ti misma ¿Qué te hace feliz? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Ya dije de que se escapan a Oaxaca, ¿no? Se escapan a Puerto Escondido. Por eso yo quería ver a Puerto Escondido. Quería vivir su experiencia. Bueno, ya saben lo que les recomiendo. Lo que tienen que ver. Y lo que quiero saber es ¿Cuáles de estas series ya conocieron y cuáles no? Si quieren escribírmelo en un comentario. Me gustaría mucho saberlo. Y si no, pues no. Que tengan lindo día y que disfruten las series.